Yo sé que en ese lugar adoran a un ser maligno y muy oscuro. Yo lo conocí de frente y le puedo decir que es increíble. Tienes que ser más fuerte que nunca. Pensar cada decisión y no te puedes arrepentir. Tu padre te pondrá todo tipo de obstáculos. Lo que voy a hacer es sacar a Jorge y a Gerardo de la organización. Rompieron nuestra confianza y no te mereces algo así. Yo te respeto y seguiré contigo siempre. Es la cruz de Eduardo, la que le regaló Neri hasta su última gota de sangre. Conocí a Gerardo. Él me dijo que podía heredar un gran poder a cambio de... ¿De qué? De hacer un pacto con un demonio.